En la distancia Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra Con sus manos esculpida Aún darte hasta no en las heridas ¡Oye! La marca sagrada Hoy día sudaría Hoy en marcelorca Campejó todo así La bella gitana El ganso arrasurí Con las casanuelas Heridas hasta morir Choqué la mano ¡Chompe de parío! Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra Con sus manos esculpida Aún darte hasta no en las heridas ¡Gracias! 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 Seguiría en seguridad, muestra de ti La de agitarme, el cantar resumiré Yo que la amara, yo que voy yo Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra, con sus manos escondidas Ahora cansado en la salida Amarás la buena salida Amén